mi chacra sostenible te da la bienvenida hoy aprenderemos cómo utilizar adecuadamente fertilizantes orgánicos a tus cultivos lo primero que debes conocer es que hay un abonamiento para cada etapa de crecimiento de la planta por ello recuerda consultar las cantidades adecuadas a tu técnico de campo para obtener excelentes resultados puedes utilizar bokashi que es una fuente de materia orgánica que alimenta el suelo gracias a esto las plantas crecen grandes y con posibilidades de generar buenos frutos sulfato de potasio que es una fuente importante que ayuda el peso y llenado del grano además el potasio evita que los granos se caigan sulpo mac el cual con tiene potasio magnesio y azufre el magnesio es importante para la formación de los frutos el azufre genera la formación de los aceites esenciales del fruto de cacao para darles sabor y acidez roca fosfórica que evita que se caigan las flores de cacao y fortalece los tallos fertivagra el cual aporta boro y fortalece las flores de cacao para no tener deformación en las mazorcas sulfato de cobre para fortalecer la planta ante la presencia de plagas y enfermedades y sulfato de zinc que aporta macronutrientes para la formación de los granos recuerda que la mezcla de fertilizantes debe ser homogénea y debe respetar la edad de la planta y el número de abonamiento conoce más sobre mi chacra sostenible en nuestro próximo vídeo